Seguimos en la tarde de Canal 26 y vamos a hablar de los preparativos para el funeral de la Reina Isabel II de Reino Unido. Quienes ya confirmaron su presencia son los reyes de España, Felipe y Leticia, que van a asistir al funeral de la Reina el próximo lunes en Londres, según confirmó Sarzuela, mientras que Don Juan Carlos y Doña Sofía, que también fueron invitados, aún no decidieron si van a acudir. La Embajada de España en el Reino Unido recibió ayer esta nota verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores británico en el que se invita a Felipe VI y a la Reina Leticia y también a los reyes Juan Carlos y Sofía al funeral por la Reina Isabel, que va a ser el próximo 19 de septiembre, o sea, el próximo lunes en Londres. Los reyes Felipe y Leticia, como les decía, ya aceptaron la invitación y han trasladado la comunicación al rey Juan Carlos y a la Reina Sofía. La Casa del Rey se encuentra ahora a la espera de que Don Juan Carlos y Doña Sofía le comuniquen su decisión personal de si van a asistir o no. La invitación se cursó también a Bélgica, Dinamarca y Países Bajos y en ella se especifica que está dirigida a los jefes de Estado y antiguos jefes de Estado y esposas o esposos de dichos países, así como al príncipe heredero de Dinamarca, según explicaron las fuentes. Dicha circunstancia hace que, en el caso español, la invitación esté referida a Don Felipe y Doña Leticia, así como a los padres del actual monarca, Don Juan Carlos y Doña Sofía, a quienes ya se ha trasladado la invitación y ahora están esperando la decisión de ellos de asistir o no al funeral de la Reina Isabel II. ¡Gracias!